Y si yo me vine acá al Instituto Tecnológico de Buenos Aires porque me dicen que hay una muestra y me parece ya llego tarde, me tengo que acreditar señor. Adelante. Dios mío, con esa cara, Dios. Y acá me parece que no son todos normales. Yo quería uno de estos para venir a tiempo, ¿dónde lo conseguiste? Este lo diseñamos nosotros en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires con financiamiento de General Motors Argentina. ¿Es una moto, una patineta con un motor? ¿Qué onda? Es un equipo que tiene dos ruedas únicamente, mantiene el equilibrio por la persona que va a transportar arriba y uno se mueve hacia adelante, hacia atrás o girando a través del comando que tiene. Y por este sector, ¿qué es esto? ¿La mitad de una licuadora? ¿Un Arturito? ¿Una bomba de tiempo? Chicos, ¿qué pasó? Este es un robot que desarrollamos en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Para esto de robot no tiene nada. No se mueve, no hace nada. ¿Lo puedo tocar o rompe y paga? No, no, no. Sí, rompe y paga. Es un robot desarrollado con fines didácticos que puede manifestar comportamientos que uno le cargue. ¿Busca cosas? Se lo puede programar para que si a través de la cámara... Un par de zapatos que hace rato que no puedo ubicar en toda la casa. Así que, sí, son los hermanitos de estos. Tranquilamente, lo podés programar para que detecte los zapatos que estás buscando y los soltás en tu casa y lo vas a buscar. Me encantó. A ver, pará. Ahí, así. ¡Ah! Los voy siguiendo con la cámara a través de la computadora. Claro. Ahí me corrí y ya desaparecen mis zapatos. Lo mandás al ascensor, ¿no? Te viene el delivery y te trae el helado. Decís, póngalo arriba y ya está. Eso se puede hacer.